La marca Chupa Chups es mundialmente conocida, pero ¿sabías que fue fundada en Barcelona? ¿Donde yo nací? En este caso vamos a hablar de su historia empresarial y al final, como siempre, vamos a por las tres lecciones principales. Vamos allá. ¿Sabías que Chupa Chups es uno de los pocos dulces que ha viajado al espacio? En realidad, es el mismo caramelo que se ha expuesto hasta en museos de arte. Seguro que alguna vez has comido o visto un Chupa Chups cerca de ti, pero a lo mejor no sabías que es considerado una obra maestra por su sencillez. ¿Cómo es posible que un simple caramelo haya montado todo un imperio empresarial? La historia de la compañía Chupa Chups comienza en la década de los 50 con la visión de su fundador, Enric Bernat. Bernat era un joven que pertenecía a una familia con una pastelería, en la cual estuvo ayudando desde muy pequeño. Mientras terminaba sus estudios, trabajó para una empresa del mismo sector, en la que aprendió todas las facetas del oficio. Con 26 años, Bernat se sintió preparado para iniciar su propia aventura y creó su propio negocio de confitería. Sin embargo, el negocio no iba tan bien como le gustaría y sentía que tenía que haber alguna forma de crear un impacto más grande en su industria. Cuatro años más tarde, a mediados de los 50, su antiguo jefe le propuso tomar el control de granjas Asturias, una compañía que elaboraba más de 200 productos derivados de la manzana. Al aceptar la propuesta, Enric negoció un contrato único. Si era capaz de librar a la compañía de sus dificultades financieras, obtendría los derechos del 50% de las acciones. Y es que Bernat tenía una idea muy sencilla y a la vez un producto innovador, un dulce con un palo. Para que la propuesta tuviera éxito, se necesitaba una nueva estrategia para la empresa. En lugar de producir cientos de dulces diferentes para un mercado, ¿por qué no producir un solo producto para varios mercados? La Junta lo consideró una auténtica locura y los socios se apartaron del proyecto, pero Bernat tenía fe en su idea y siguió hacia adelante. Bajo su dirección, apenas un año más tarde, Granjas Asturias comenzó a tener beneficios y en 1958, gracias a su contrato inusual y al éxito de la compañía, Enric Bernat controló el 100% de la empresa. Pero, ¿qué era lo que vio en un dulce y un palo? Bernat se había percatado que los niños, los principales consumidores de golosinas, no se las podían comer a gusto, ya que generalmente no les cabía en la boca, se ensuciaban la ropa y la cara, y al final sus padres le regañaban. Así que su producto no solo era nuevo para los niños, el cliente final, sino especialmente para las madres. Ellas eran las compradoras de los dulces, a quienes seguro les ahorraría lavar los rastros de azúcar de sus hijos. Para iniciar su aventura, se aprovisionó de la materia y la maquinaria necesaria para la elaboración de su producto. La idea era sencilla, pero no así su fabricación, que necesitaba una tecnología precisa. Para hacer los palos idóneos, Bernat buscó madera de calidad en el centro de Europa. Más tarde, la cambiaría por plástico. Además, necesitaba una maquinaria para producir dulces esféricos, perforadoras para introducir el palo y, por último, las máquinas de envoltura de papel que permitieron ampliar la capacidad de producción de 500 a 4.800 unidades por hora. La compañía quería que el caramelo estuvieran en todas las estanterías posibles y para ello, además, necesitaba un buen sistema de comercialización. Creó una segunda compañía con la que financiaba una red de coches decorados con el dibujo y el logo de Chupa Chups. De esa manera, tenía un sistema propio de distribución que le permitía llegar al mayor número de puestos. Además, puso un precio de venta mayor al de sus competidores para realzar la calidad y singularidad de su caramelo. De hecho, tanto confiaba en su triunfo que se cubrió las espaldas ante una probable competencia. En 1959, adquirió todas las patentes que pudiesen hacerle sombra. Bernat buscaba crear barreras de entrada y es que su idea no era solamente entrar en el mercado español, sino tener un producto y una marca con el que pudiera salir al mundo. En un principio, el caramelo se le había llamado Gol, pero el nombre no parecía lo suficientemente atractivo. La empresa recurrió a una agencia de publicidad en Barcelona, la cual sugirió el nombre de Chups. Así comenzó a anunciarse a través de campañas de radio y televisión, además de usar intensivamente la publicidad en los puntos de venta. Estas eran los mejores medios para hacer marketing de la época y Bernat sabía que debía utilizar todo su potencial. En 1963, gracias a una pegajosa cuña de radio que utilizaba la expresión Chupa Chups, la gente empezó a llamar al producto de esta manera. Y Bernat, muy atento a su mercado, decidió rebautizar su producto. Un Chupa Chups no solo era un caramelo con palos, sino también colores, cajas llamativas y distintos sabores. Su idea había triunfado y estaba dispuesto a dar el siguiente paso. En 1967 abordó el proceso de internacionalización, empezando por Francia, pasó por Alemania y en pocos años penetró en mercados más grandes, como por ejemplo Estados Unidos o Japón. Chupa Chups replicaba su modelo, pero para que funcionara en cada país tenía que adaptarse a sus costumbres y conocer su red de distribución. Fueron años de ensayo y error en los que la empresa debía superar dificultades, como por ejemplo en Japón, donde no estaba bien visto chupar un caramelo en público. O en Estados Unidos, cuando Bernat descubrió que su distribuidor de caramelos utilizaba unos canales de ventas parecidos al de la venta de marihuana y tuvo que cambiarlo rápidamente. Con el tiempo, la persistencia tuvo sus frutos. En 1969 la compañía iba viento en popa y su fórmula de expansión funcionaba. Solo faltaba un detalle, encontrar una imagen que fuera reconocible en todo el mundo. Así fue como Bernat se puso en contacto con Salvador Dalí para que le dibujara el actual logo. Todo parecía ir genial para Chupa Chups, con un producto y una marca reconocida en todo el mundo. Sin embargo, en los años siguientes la empresa se enfrentaría a dos importantes retos, que estarían a punto de amenazar su existencia. A mediados de los 60 caducó la licencia de la patente de Chupa Chups, lo que permitió a la competencia ofrecer el mismo producto a precios más bajos. En ese momento Bernat decidió diversificar su producción en otros caramelos, grajeas de regaliz y productos de confitería, para no sufrir pérdidas importantes. Pero además en esos años la empresa se dio cuenta que si quería mantener su crecimiento, tenía que cambiar su modelo de distribución, pues le suponía casi dos terceras partes de los costes totales. Chupa Chups creó una empresa subsidiaria que pudiera hacerse cargo de las ventas del caramelo y a la vez se ocupara de importar los productos de empresas asociadas en otros países, como los chocolates Moncherie. El cambio de estrategia generó nuevos productos como caramelos acompañado de un juguete, pero también permitió mantener su objetivo. En 1991 se puso en marcha una fábrica en Rusia que producía un millón y medio de Chupa Chups diarios. Luego consiguió entrar en China y después se lanzó a la conquista de los mercados latinoamericanos. Del mismo modo generó alianzas para crear una nueva red de distribución para sus productos. De ese modo los Chupa Chups llegaban a las gasolineras, los pequeños supermercados y los restaurantes de comida rápida como Burger King y Pizza Hut. La expansión internacional ha sido uno de los grandes hitos de Chupa Chups y con ella siempre la empresa se ha esforzado en estar en el centro de las miradas, ser un icono de moda. Porque aunque mantenía el enfoque en el público infantil, también se valió de nuevas oportunidades como el mercado de los caramelos para adultos. En la época de los 90 la empresa aprovechó una gran oportunidad convirtiendo el Chupa Chups en un sustituto de los cigarrillos. De hecho, en 1995, a petición de los astronautas de la estación espacial soviética Mir, muy habituados a fumar, les fueron enviados los primeros Chupa Chups para que así saciaran sus ansias. En ese mismo periodo, y de forma fortuita, Johan Cruyff, que había dejado de fumar, aparecía por los campos de fútbol con un Chupa Chups en la boca. Poco a poco, el caramelo con palos se empezaba a ver como un producto para jóvenes y adultos, y la empresa se esforzaba por afianzar esa imagen con múltiples campañas en todos los países. Bernat siempre mostró estar muy atento a su mercado, y en esos años se dio cuenta que unos nuevos consumidores adultos buscaban un producto de calidad, pero sin azúcar. Así es como creó Smith, un caramelo mentolado envasado en una cajetilla cómoda e higiénica que consiguió triunfar y afianzar la empresa. Durante los primeros años del siglo XXI, las ventas de los productos bajaron y la empresa empezó a sufrir pérdidas, obligando a cerrar fábricas en Francia y España. Bernat advirtió que la marca necesitaba desarrollar nuevos productos y campañas de marketing que supieran llegar a los nuevos públicos. Tres años después de su muerte, en el año 2006, sus herederos llegaron a un acuerdo con la compañía italiana Perfetti Van Mel, que finalmente adquirió todos los derechos sobre la empresa. Chupa Chups es actualmente una filial de la multinacional italiana que, sabiendo la fuerza de la marca, mantiene la producción del caramelo con palo y lanza al mercado novedades en torno a él. Chupa Chups es un ejemplo de cómo una idea sencilla puede convertirse en una gran empresa. Su fundador, Bernat, ha sido capaz de liderar su sector cuando nadie creía en él y a la vez generar una marca que puede traspasar los vaivenes de las sociedades. Ahora, como siempre, a por las lecciones principales, la número uno tiene que ver con la observación del cliente para diseñar tu propuesta de valor. Fijémonos que Bernat lo que hizo fue darse cuenta de que el cliente, en este caso era el consumidor final que era el niño, se manchaba las manos con ese caramelo. Y las madres, que además eran también parte del cliente, no les dejaban comer el caramelo porque se ensuciaba y luego recaía esa tarea sobre la madre. Precisamente, al observar al cliente puedes extraer lecciones para crear tu propuesta de valor. No al revés. Hay emprendedores que a veces se obsesionan creando esa propuesta de valor imaginaria en su cabeza cuando no han observado para quién la están diseñando. La lección número dos tiene que ver con las tendencias. Fijémonos que Bernat fue muy hábil a la hora de ver cómo el mercado cambiaba y adaptaba su producto. En la época en la que la gente empezó a dejar de fumar, usaba chupa-chups para conseguirlo y Bernat lo promovió. Entonces, es muy interesante en tu empresa ver las tendencias de mercado, cómo están usando tu producto y adaptarte a ello. Por ejemplo, sucede mucho con el tema de las marcas de ropa. La marca de ropa, por ejemplo, como Lacoste, antes ellos decían lo que era Lacoste, pero se dieron cuenta de que un perfil más urbano empezó a usar su marca. Y en vez de simplemente decir, hey, no nos sentimos identificados con vosotros, lo que hicieron fue promoverlo. Estate muy atento a lo que hace la gente con tu marca y adáptate a tu cliente ideal. Y por último, la lección número tres tiene que ver con la marca. La marca es un activo. Tienes que cuidarla, tienes que inyectarle capital. Es un activo intangible en el cual no vas a ver un retorno, pero realmente va a hacer que todo el resto del negocio sea más fácil. Fijémonos al final que Bernat estaba con ese miedo de que cuando se acabase la patente, su negocio acabaría. Pero por la marca que tenían, todavía la gente hoy en día habla de chupa chups. Y quieres un chupa chups en vez de un caramelo genérico con simplemente un palo. Así que nada, hasta aquí las tres lecciones principales. Coméntame acerca de qué te parece a ti y cuál es la lección que extraes del caso. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete, que van a venir muchos más. Nos vemos en el siguiente. Chao.